Arcos, flechas y catapultas son utilizadas por los manifestantes en Hong Kong para combatir la carga policial en la más reciente jornada de protesta en contra de la entrada del gobierno chino a la administración de la ciudad. Uno de los agentes fue herido con una flecha en uno de los enfrentamientos en los alrededores de la Universidad Politécnica, que ha sido tomada por los estudiantes como un refugio. El oficial fue atendido en la zona y poco después trasladado al hospital para extraer la punta que entró en su pierna. Los policías intentaban liberar el ingreso al túnel subacuático, Cross Harbor, relevante para el tránsito de la ciudad y cercano a las instalaciones de la Universidad Politécnica, cuya entrada fue tomada por los jóvenes opositores. En las pasadas semanas, los manifestantes han diseñado catapultas con las que lanzan rocas y bombas Molotov, mientras continúan con sus labores de defensa, protegiéndose de gases lacrimógenos, balas de goma y agua a presión lanzada por tanquetas de las fuerzas antidisturbios. Algunas universidades en las que se atrincharan los grupos Prodemocracia han decidido finalizar sus clases presenciales, reemplazándolas por cursos en línea, como es el caso de la Universidad Politécnica, que lo dio a conocer en su cuenta de Twitter y otros centros terminaron los semestres, invitando a los alumnos a dejar las instalaciones. Por primera vez desde que iniciaron las manifestaciones se ha observado la presencia de miembros del Ejército Popular de Liberación de China en las calles de Hong Kong, limpiando los espacios en los que ha habido enfrentamientos, lo que provocó reacciones diversas entre los ciudadanos. Hong Kong se encuentra en recesión como consecuencia de las protestas. Estas cifras se observan por primera vez en 10 años. ¡Suscríbete al canal!